La verdad es que, bueno, más allá de que, por la fecha tan especial, un 14 de junio, cuando hubo el cese de la austeridad en el año 82, pero bueno, hoy nos trajo más que nada a hacer una entrega de placa de parte de los hijos del heredero de la causa Malvina, a los familiares, son 36 fallecidos de la ciudad de Ushuaia y realmente que fue un acto muy profundo y en lo personal te digo, como siempre digo, es muy doloroso porque a muchos de ellos que lo hemos conocido y realmente recordarlos de la mejor manera, muy fuerte realmente, por ahí se me cortan las palabras porque muchas veces uno nos recuerda lo que fueron porque realmente han entregado lo mejor de su vida que han sido, bueno, en este caso, defender la patria y la verdad que estoy muy conmovido porque fue un acto muy emocionante. Bueno, ustedes lo han visto, también quiero expresar las palabras que Juancito Espinel cuando se quiebra, lo que ha leído y realmente nos trae esos recuerdos. Y yo muchas veces hago un hincapié esto, a nosotros por ahí muchas veces capaz que la muerte de un familiar, lo digo en título personal, me ha pasado, no es tan fuerte cuando se nos va un compañero porque realmente las vivencias que hemos tenido, que hemos compartido con ellos y son tremendas y recordarlos día a día y más teniendo en cuenta que a los hijos, que hoy están los hijos, están los familiares y bueno, y eso también cuesta, es un dolor muy grande para nosotros también. El arraigo, la pertenencia que hay en Ushuaia, bueno, en este caso un acto específicamente para recordar a los caídos de aquí, como decías, de Ushuaia, pero podíamos notar esto, finalizó y no quedó ese ambiente siempre de charlas, voces altas, está bien, estamos en un cementerio, pero digo, quedó ese clima que decías vos, que los tocó a todos, los toca a todos realmente, les mueve algo de adentro. Sí, tal cual como vos lo expresás, y yo que, bueno, nosotros que por ahí tenemos muchos contactos con los hijos, bueno, ver acá a los familiares, y esas son cosas que para nosotros es muy profunda porque bueno, como nosotros hemos compartido muchas, muchas cosas con los compañeros veteranos fallecidos y bueno, y eso también es recordarlo de la mejor manera, tenerlo en la memoria presente y bueno, quiero dar un agradecimiento muy profundo a los herederos de la Causa Malvinas, en este caso a los chicos, de llevar esto a cabo, que seguramente, bueno, como todo, nadie tiene la vida comprada y a futuro seguirán con esto de entrega de las placas.